Hola amigos y amigas de Youtube, aquí es vuestra amiga Raya Irán, para este vuestro canal de Loco Takechi. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para grabar en los campos el Iso y el Arco del Triunfo? ¡No! Aunque parezca mentira, esto es un satirex y vamos a grabar Disney Store. En el escaparate de Disney Store tenemos el mismo Spiderman que hemos grabado dentro de Galería Lafayette en la parte de Disney Store. Lo que pasa es que aquí está más ambientado porque está en su nube, está como en el cielo, junto con Iron Man y el Capitán América. Esto es un lateral de la tienda de Disney Store. Después tenemos que está anunciando que es el 25 aniversario de los parques de Disneyland París. Y aquí tenemos lo que es la entrada principal. Deciros que para entrar en el Disney Store, como en casi todas las tiendas de París, tenéis que enseñar las mochilas. Bolsos no, pero si tenéis mochilas grandes sí tenéis que enseñarlas. Voy a enseñar el otro escaparate, donde se puede ver que está Bayana. Aquí está. Bayana. la tienda. Tiene dos plantas, ésta y una es la planta de abajo, que se baja por ahí, por esas escaleras. Esta es la planta de abajo y lo primero que te encuentras es el Miche. Aquí tenemos un Spiderman. Para que os hagáis más o menos una idea De cómo es la parte de abajo de la tienda La parte de Star Wars La princesa Vampirina Aquí en medio tenemos la casita de Mickey La colección de las Animators Y aquí tienen todos los adornos ¡Qué bonitos! Con Eva Hemos podido grabar la tienda por la parte baja Que es donde primero hemos visto Después la parte de arriba Y nos han dicho que no podíamos grabar He hecho unas cuentas de fotitos Que ya Rudi lo pondrá en el vídeo Bueno, no me dejan grabar dentro Pero puedo grabar desde fuera dentro Para que veáis que bonitos son los techos Esto sonó el friso O sea, no me dejan grabar dentro Pero puedo grabar desde aquí Más o menos eso es una idea De cómo es la primera planta Allí al fondo lo que está es la caja ¿Vale? Y aquí a mi derecha Al lado de la protagonista de Bahiana O sea, Bahiana Tenemos la parte dedicada a París Todo lo de París Y la escalera que os he dicho antes Que baja a la planta inferior Que esa sí la hemos podido grabar en vídeo Y al final veis un trocito De lo que es el Arco del Triunfo Que poca gente Porque van a cerrar dentro de nada Y si os ha gustado La tienda Disney de los Campos Elicio de París Pues que os pedimos como siempre Un super like Comentario Compartid el vídeo Suscribirse Recordad siempre Activan la campanita Para saber cuando subimos vídeo Y si os ha gustado Tanto como a mí Esta tienda Disney de aquí de París Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina